Yo no te mando... Esta es nuestra versión. Gracias Camilo. Exclusivo la Ciel. Siempre me traiciona la razón y me da mi... Me encanta, me gusta. ¿Es una frase por cabeza o dos? Dos, dos. Si no, no disfrutamos. Si no, no nos rimos del otro. Estás muy burlista, Fernando. Al contrario, aporto. Contenido. Menos mal que a Camilo lo enterraron en un cajón grande. Por lo que se va a revolcar ahora. Perdón. Camilo Alcesto se llama. Yo insisto que acá Fernando Carlos armó todo para que la mejor parte, igual que ayer, le toque a él. Está arreglado eso. Yo la sé, lo arranque por otro lado. Yo me excimo de cantar. Él va a decir que ya no puedo más. Los buenos cantan en cualquier zona de la canción. Bueno, pero yo admito que no soy buena. Sí, acá me dicen que se cayó la aplicación. No se cayó, se tiró. ¿La bajó el paella? ¿En qué hicieron? La bajó Buckingham, después de toda la barbaridad que dijimos. Si date toda la gente que quiere escuchar a este momento. Verdad, le dijimos. Perdón, es Buckingham. ¿Cómo? No, es Buckingham. Es Buckingham. No se pronuncia la... Es cierto. Es cierto, pero Birmingham, eso sí. No es Birmingham. Sí, pero levanten la aplicación, chicos. No podemos cantar sin aplicación. Claro. A ver, y sí. ¿No se están tirando? ¿Así? No. Bueno, vamos, vamos, vamos. Después lo suben. Exclusivo Nacional. ¡Vamos! Estás escuchando El Cispo a la Vista. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar. ¿De quién de mí no se enamora? ¿Sí te escucha? Y es por eso que mi alma llora. No, 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 no. ¡Es bro! No, no, no. Ya no puedo más. Enseñale, enseñale. Enseñale. Lo tenés que decir. Coach Bucal. Hágalo antes esto. ¿De quién? De quién de mí no se enamora. Seguimos separando mal los versos, ¿eh? Y es por eso que mi alma llora. Y me parece que la lógica es, vos tendrías que seguir hasta, no sé, luchar contra el amor. Sí, tres cada una. Tres cada una. Tres por cabeza, ok. Y tenés que hacer... Vamos. Los negros. Si no queda cortada. Vamos. Exclusivo Nacional. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Sí, no. Y ya no puedo más. Lento, querida, lento. Se repite tanto. Chicos. A ver. Chicos. No la conocés. Tiene que ser más pegada. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Un latigazo, latigazo. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Siempre se repite tanto. No, yo no puedo más. El feliz cumpleaños, ¿lo sabés o no? Ya no puedo más. Exclusivo Nacional. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. No, eh. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor. ¿Vos otra más? No quiero más vida que su vida. Sí, bebé, históricamente la teoría fue de él. ¿Lo dijiste vos? No, lo dijiste vos. Tiene razón, era tres. No, no, no. No, no, no. No, 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 yo no dije tres. Le digo que hay que seguir la lógica de la canción. Ah, pero no nos pida lógica. Mirá estas caritas. Mirá estas caritas. No, 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 por eso yo voy a seguir el consejo de siempre. Igual bien yo que salvé el aire. Estoy tan por encima de ustedes que yo me voy a marginar. Bien, Marcela. Disculpen. Bebé, históricamente en esta canción melancolía lo decís vos. Igual yo no me voy a permitir privar a los oyentes de tu melancolía. Pero quedamos pegados todos. Y vos podés con eso, yo no. Perdón, era hora de que lo abardeen a ver. No, no. No, no. Igual, Carbonell, pará. Vénganse, te queríamos pasar lo tuyo. Yo decía yo y su amiga. Fuiste un desastre, Cargo. Un desastre. Una vez que... Una vez que sordé, me había más o menos encaminado. O sea, bebé, ¿quién dice soy tu amiga? Eh, vos. Entonces, ¿por qué vos decís melancolía? Dale, vamos, vamos, vamos. Perdón. Vamos. ¿Estás escuchando? Ahí se parece. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Bien. Por amor tengo el alma herida. Por amor. Bien. No quiero más vida que su vida. Melancolía. Bien. Vivir así es morir de amor. Soy mentira de sus besos. Soy su amiga. Ah, después me va a dar. Pero quiero ser mucho más que eso. Melancolía. ¡Bravo! Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Hoy me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo. Ya no puedo más. Ya no puedo. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más. No puedo. Y ya no puedo más. No. Harta de robar como un anón. Vamos todos. Vamos todos. Vamos. Vete en puta, vamos. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el almería. Por amor. No quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mentira de sus besos. Soy su amiga. Pero yo quiero más. Hecho, hecho. ¡Melancolía! De todos. Gracias a los amigos de John Fuss. Y perdón por tanto.